Uno de los equipos más populares de Buenos Aires es Boca Juniors, y desde la dirigencia deportiva de ese club salió a la palestra pública Mauricio Macri. El empresario manejaba el negocio de El Correo, que en los años 90 fue privatizado, y hoy es empresa familiar de los Macri, quienes tienen millonarias deudas con el Estado. Y el hoy presidente quiso autoperdonar. Es decir, quería que su familia, con su padre a la cabeza, no pague lo que debe, y el Estado asuma las pérdidas. Por este motivo, está acusado en la justicia. Por esta razón, y por presión popular, dio marcha atrás. Por eso yo lo he instruido al doctor Aguad, a que volvamos a foja cero. Porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado. Acá no sucedió nada todavía. No se condonó, no se pagó, no se cobró. O es presidente o es empresario. Es que eso, para mí eso es como un bifásico, es una medalla, es realmente, funciona, no sé, 12 horas del día de un lado y 12 horas del otro. Y realmente creo que le pone más énfasis a su rol, el que siempre tuvo el de empresario. Esta forma de gobernar en la que ensaya errores, da cuenta de un mandatario que no está preparado para administrar el país, advierten analistas. Demostró que tienen un gran nivel de incapacidad, que no tienen un plan claro hacia dónde ir, teniendo que desdecirse permanentemente de lo que hicieron en una misma semana. Una vez que se va transparentando, se va descubriendo que tiene más cuentas offshore y, bueno, perdona la deuda a su padre, pero no le perdona a los argentinos que hayamos mejorado en los últimos 12 años. El presidente tiene esos problemas de las cuentas offshore a los que se suman un conjunto de nuevos problemas que tienen que ver con la afiliación de él con las empresas de su grupo familiar. Y a nosotros no nos sorprende que la justicia empiece a encontrar todas estas cantidades de cuentas que tiene el extranjero o la relación que tienen sus empresas con el Estado. Es que en la búsqueda de lograr el poder, Macri se alió con varios y entre su cercano grupo está el ecuatoriano Jaime Durán Barba, exsecretario de la Administración Pública. En Argentina, el célebre y tristemente recordado exministro Cavallo afirma que Durán le ofrece a Macri los mismos malos consejos que dio a Maguat. Durán Barba era el secretario general del gobierno de Yamil Maguat y le daba a Yamil Maguat los mismos consejos que parece estar dándole ahora al gobierno de Macri. Y del gobierno de Yamil Maguat se recuerda el feriado bancario, entre otros desaciertos sociales. Nos da vergüenza que el presidente argentino sea uno de los presidentes que está metido en las investigaciones de los Panama Papers, digamos, que ha construido una red de empresas para lavar dinero. O sea, están desmontando realmente el gobierno y se están descubriendo todos los días realmente escándalos, pero mayúsculos, donde están desmontando toda la estructura del Estado, Macri la está disolviendo para convertirla en negocio privado. Y así Argentina parece avanzar hacia un modelo insostenible con un presidente acusado por numerosos presuntos delitos relacionados con su actividad empresarial y financiera. Por lo que hay un clamor social sencillo, o deja de ser el empresario que maneja las arcas del Estado o se convierte en el gobernante que Argentina requiere.